Muy buenas a todos gente, que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo barra noticia acerca de Minecraft Esta vez os traigo noticias acerca de Minecraft, el pack de mods incluido el mapa que esta vez no se trae Por alguna razón, está en desarrollo, está en beta Feed the Beast, ¿vale? Feed the Beast era un pack de mods con un mapa que consistía en ir desbloqueando logros O sea, ir haciendo logros pero desbloqueando partes de como una nave, ¿vale? No llega a jugarlo, tengo comenzado a jugarlo, a investigar Pero se trata más o menos de eso, ¿vale? Ya han lanzado la versión con todos los mods disponibles para la 1.4.2 La página oficial del mod os lo dejaré en la descripción del vídeo como suelo hacer siempre Y vamos a echar un vistazo rápido a los mods que tiene incluidos, son 38 Tienen los Minecraft 4G, Minecraft Coder Pack, no sé ahora mismo lo que es, creo que, bueno, lo pongo aquí Para decompilar y todo esto los mods de Minecraft, supongo que será para hacer tus propios mods, no lo sé, nunca me he ido por investigar Codecheiken, Notenow, o sea, Notenow Hitems, Industria Craft 2, Advanced Machines de Industria Craft 2 Advanced Solar Panel, Wheelcraft, Computer Craft, Ender Storage, Extra Beast, Extra Biomes, Factorization Factory for, no, Foresti for Minecraft 4G, IRC, Gravitación Suite, no sé lo que es Nuclear Control, Inventory Tweaks, Iron Chest, Modular Force, Shield System, Mistcraft Que este tiene que estar interesante Obsidian Presure Blades, Portal Gun, Railcraft, Race Minimap, Stiff Cards, Thermal Expansion, The Twilk, Forest y por último, Greg Addon Esos son los mods que nos incluye este pack de mods, ¿vale? Testure Packs tenemos así de momento Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo De ser así un like y favoritos por el link Ya no por el vídeo, ayudarían bastante Y nos vemos en el próximo gameplay Que supongo que haré una serie de esto, ¿vale? La serie de Minecraft, El Misterio de Obrine Perdí los archivos del juego, no voy a poder volver a recuperarlos Porque se borraron del disco Durontero Y yo intenté muchas cosas Creedme, para recuperarlo y no pude Y en la Minecraft Jobbox Ahí está, no sé si lo recuperaré o no No consigue muchas reproducciones de visitas Tenéis que decir vosotros que os parecen las series para continuarlas O si no, las tengo que dejar ahí, chicos Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós